A ver, hay entre las anécdotas que recuerdo de lo que leía del libro, hay una que me parece impresionante, que es que vos contás que Macri se sentaba con los empresarios y le decía, para mi campaña quiero el 1% de tu patrimonio. Era así. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo, decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores que dicen, no, Mauricio, para de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí es un par de los asesores que dicen, no, Mauricio, para de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña.